¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Blablabla. No hay tiempo para introducciones. Toca modo carrera. Vamos al lío. Si os digo la verdad, no sé ni por dónde nos llegábamos. Acabamos de pichar a Maxi Gómez como delantero. Weissmann nos había dado plantón. No sabía cuánto cobraba a Kubo. Bueno, mucho texto. En el anterior episodio vendimos a Herbias por 4 millones y algo. Y ahora acabamos de vender a Fede al Hoffenheim por 4.600.000. ¿Puede ser que también vendiésemos a Herbias al Hoffenheim? ¿Está el Hoffenheim intentando imitarnos, llevando nuestro modo carrera en una realidad alternativa? Me interesa más bien poco, la verdad. Fede Sanemeterio tampoco iba a jugar mucho con nosotros. Tenemos a Tonali, Alcaraz y Joaquín, que yo creo que esos tres centrocampistas dan de sobra para el centro del campo. Sin contar con Quique Pérez, Toni Villa que va a jugar también por el medio de esta temporada y Óscar Plano. Y Jaten Benarfa, que se me olvida Jaten Benarfa. Oye, vendemos a Jaten Benarfa. Vamos a intentar venderlo. No sé si es que me da igual, si es que yo he venido aquí a jugar. No quiero hacer de fútbol manager, quiero pasármelo bien porque esto es FIFA y esto no es real. Fíjate cómo es el destino, que si la pretemporada la ha hecho Real Madrid este año contra el Sporting Club de Braga, ahora es el Sporting Club de Braga en el FIFA quien viene a por Miguel de la Fuente por 5.200.000 euros. ¿Vos sabes lo que te digo, Sporting de Braga? Para ti. Hemos vendido a Miguel, hemos vendido a Herbías, hemos vendido a Fede Sanemeterio. A cambio nos hemos traído a Maxi Gómez, un delanterazo. Estoy un poco juguetón hoy, la verdad. Vamos a ver qué hay en el mercado. Vamos a por Cubo. Así, 13 millones y medio yo creo que va bien. Sobrado para ser el FIFA. Oferta justa por Cubo. Acordaros que la otra vez ofrecí 17 quilazos y el Madrid me dijo, hombre, bienvenido hermano. Me dio un beso aquí en la frente que me ha salido un grano. Y me dijo, pasa hasta el Bernabéu que es tuyo, que lo estás pagando. Estamos cenando en el Evoalá con Cubo y con todo Dios. A mí me hace mucha gracia esto. ¿Tú te crees que un fichaje se va a cerrar en el restaurante? Que sí, obviamente. Que ha habido muchos fichajes que se han cerrado en restaurantes. Pero de verdad esto es un poco cutre FIFA. Cubo va a ser clave. Clave porque si traigo a Cubo voy a vender a Ben Arfa y Cubo va a ser el mediocentro ofensivo titular de este equipo. 19 añitos, toda la vida por delante. Ni ha fumado, ni ha bebido, ni ha salido de botellón. Mínimo va a vivir hasta los 80 años. Es nuestro hombre. 5 años de contrato, le decimos que sí a Take, Takefusa, Cubo, Takegrefusa, Cubo. Vale, este tío ronda los 27.000 de sueldo. Lo que le voy a meter va a ser 45. Aquí en el FIFA no tenemos problemas económicos. En la vida real no tenemos un duro. Pero aquí sí, podemos hacer este tipo de cosas. Vamos. Está sintiendo, ¿eh? La otra vez también asintió. Y venga, Jeff Lee nos dice que sí. Satisfecho con ella. Y ahí estamos, chavales. Takefusa, Cubo, en el Real Valladolid. Y bueno, chicos, comenzamos el primer partido de liga contra la Sociedad Deportiva Eibar de Mendy Leibar. Vamos allí. Tenemos muchas novedades de esta temporada. Tenemos a Luis Pérez por banda. Tenemos a Thiago Almada, bueno, que este ya estaba el año pasado. Tenemos a Tonali. Y ahora tenemos Duende. Tenemos... Mira, mira, mira. Boom. A punto ya del primero, ¿eh? ¿Qué está pasando con Samuel L. Jackson? ¿Le vas a echar o no le vas a echar? ¿Qué está pasando? A ver, necesitamos movimiento, ¿vale? Porque si no nos movemos... Viene el Eibar. Ojo, que pase más bueno. Vamos a ver ahí. Y el primero... Maxi, ¿cómo me fallas eso, por favor? Joder. ¿Es este vuestro delantero titular? El mío sí. Empezamos de... Vamos, Tony. Vamos, Tony. Ese pase. Taque. Madre mía, qué parada. Ya empezamos. Ya empezamos con los rivales que tienen a Oliver Kahn y a Iker Casillas del 2008 en la portería. ¿Dónde van los dos delanteros del Eibar aquí presionándome? Por cierto, que nuestro portero es Gallardo. A ver qué tal va. Es canterano. Hay que apoyarle a muerte. Recordad que a Massive nos lo fichó el Villarreal, que vino con unos 15 kilillos... No, 17, miento. Vino con 17 kilos el Villarreal y dije, ahí lo tienes, para ti. Y ojo, ojo aquí a Maxi Gómez, porque le hemos fichado para esto. ¡Vamos, Maxi! Penalti. Penalti, obviamente. Y ya sabéis que no tengo ni puta idea de tirar penaltis, así que esto... Y toma roja, hombre. Roja por apellidarte Abraham. Pero qué clase de apellidos Abraham. O te llamas Abraham, o te llamas David, pero no puedes ser David Abraham. ¡Ay, no! Pero, tío, ¿por qué es tan difícil tirar los penaltis? De verdad. ¿Qué costaba apuntar a un lado, arriba o abajo y darle al cuadrado? De verdad, es que menuda gilipollez. ¡Bimba! Muy bien, muy bien. Muy bien. Veo que recordamos todavía conceptos del año pasado. Ahí la tiene Maxi Gómez. Ojo que se la ha fichado por eso. Menuda bestia parda. Es una bestia parda, ¿eh? Cómo aguanta el balón ahí. Vamos a ver, Maxi, cómo tienes la zurda al palo. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, cómo iba a marcar yo. Cómo iba a marcar yo. Madre mía, cómo nos roban. Me cago en la... ¡Buah! Vaya contra que vamos a hacer. A ver de lo que es capaz cubo. Es la peor contra de la historia, tío. ¡Toma, hombre! ¡Uh! La hora de la verdad, tío. Tienes que marcar, tienes que marcar, tienes que marcar, tienes que marcar. Otra vez. Que me para Dimitrovic. Madre mía. ¡Ojo! ¡Taque! ¡Tira desde ahí, por favor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué no roban siempre? ¡Pero déjame la última! Bueno, bueno, bueno. Y viene el Aimsach de Frankfurt a por Benarfa por 7.900.000 euros. Todo vuestro cracks. A ver si se hace. Porque estoy pensando, sinceramente, en qué podemos hacer en este modo carrera. Porque la plantilla realmente me gusta, pero no sé. Creo que se puede gestionar bastante mejor de lo que lo estoy haciendo. Sobre todo la parte de los suplentes. Que no sé cómo hacerlo, de verdad. Porque tengo a mucho joven que quiero dar minutos, pero que luego realmente no se los voy a dar. Porque soy así de perro, así de golfo. Pero es que viene Taquepunsa a cubo por 13 millones y medio. ¿Y qué hago? Pongo aquí Pérez por delante de Taque con toda la proyección que tiene Taque. En fin, no sé. Necesito ayuda y por eso necesito que escribas en comentarios qué carajo hago con este modo carrera. Cómo lo puedo solucionar. Y ya está. Si te ha gustado y te ha emocionado este speech, esta charlatez que yo te acabo de dar. Dale al like y nos vemos en el próximo modo carrera. ¡Gracias!